hola amigos qué tal cómo estáis volvemos después de tanto tiempo sin aparecer por el canal para mostraros y enseñaros la primera concentración de modelismo naval en asturia el entrego 2024 de ésta pasaremos por varias que en el territorio nacional se van a efectuar en este verano caluroso eso sí amigos muy caluroso aquí os voy a dejar unas imágenes y voy a comentar un poquito solamente para que podáis disfrutarlas las imágenes del encuentro nacional de modelismo naval en asturia el entrego 2024 bueno como no voy a poner introducción al canal os iré comentando un poco por encima las imágenes que estáis viendo habéis visto el canal de castilla el empujador el remolcador villa de olmedo y así seguimos sucesivamente durante una serie de 18 asociaciones invitados que se dieron cita en este lugar de asturias en el río nalón donde también veréis imágenes navegando y poco más contaros que mirar en estas piezas que veis ésta no navegó pero tampoco estas 22 bacaladeras armadas euskeda de euskadi de cuando la guerra civil fueron armadas estas dos para que es una pieza histórica el autor ya no ha impresionado también con alguna de sus obras como no la discoteca móvil que veis aquí en nuestro amigo felix y su pesquero de la virgen del carmen dos obras de miguel y yo este es un empujador de 1891 de vapor y también vemos esta este barco de paletas está que según nos cuenta su autor tiene la friolera de 52 años navegando algunos barcos conocidos del club avanti de otras concentraciones también muy bien acabado y que disfrutamos mucho viéndolo navegar un yate clásico de los años 60 y estas dos piezas que al parecer pretendían ser estáticas pero no navegaron un radio control un pesquero tradicional remolcadores patrulleras y un sinfín de modelos hasta completar el cupo que se dieron cita desde el sábado y posteriormente el domingo el asturcón de nuestro amigo amalio y bueno no voy a seguir más que deciros que os dejo con las piezas que vais a seguir viendo a lo largo del canal y que posteriormente a este vídeo algunas de ellas la visitaremos en profundidad explicando su historia explicando las características técnicas y así como un poco nos contará su la vida de ellos sus autores que la realizaron los dejo con los vídeos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.